Debido a la dura situación económica que se atraviesa, empresas dedicadas a la educación han sido una de las más afectadas pues los padres de familia han decidido emigrar a escuelas del orden público e incluso de ciudad, disminuyendo la matrícula hasta en un 50% en la zona norte, señala Armando Castillo, expresidente de la extinta Federación de Escuelas Particulares del Caribe, la FEPAC. Lo que pasa es que la economía no está buena y con todos los problemas que hemos tenido de tipo robos, asaltos y todas esas cosas, pues los papás se están yendo de acá, entonces están regresando a sus lugares de origen porque está más barato a fin de cuentas, pueden tener familia donde refugiarse, etcétera, etcétera, y se están yendo, o sea yo tengo ahorita apenas el 50% de mi matrícula para el año que viene. Dijo que el año pasado al menos 20 escuelas privadas tuvieron que cerrar, pues no contaban con la matrícula suficiente de alumnos y aunque para ese entonces se tenían registrados poco más de 60 mil estudiantes en sus filas, lo cierto es que el destino para este nuevo ciclo escolar aún es incierto. Estamos hablando de 60 mil alumnos, ponle que haya como, deben ser como unas 100 escuelas, entonces por lo menos ya cerraron unas 20, 25. Refirió que si bien muchas del Estado de mantener sus colegiaturas, la inflación los obliga a modificarlas, como el curso pasado donde incrementó un 5%. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Mas, Notivisión.